ni por fiesta patria, así, olvides, o sea, rapidito, y acá en el centro ya están empezando a cerrarlo, entonces, que el desfile de los niños, que el desfile de los más grandes, entonces, si tiene que hacer algo en el estado, o lo hace hoy, o lo hace lunes, pero si no, ya no lo hace, o sea, es, ya, yo tengo que recoger mi, ¿cómo se empieza con mi DNI? Había colas, ¿ah? Había mucha cola el lunes, y el viernes pasado, porque había gente que quería viajar, y que no lo tenía al día, entonces quería, este, recogerlo, ya lo había mandado a hacer, o renovarlo, o lo que fuera, en fin, pero me imagino que el día 26 no irá nadie, ¿no? Supongo, al mediodía, pues una hora así, ¿no? Rara, pero en fin, esa es la situación acá en Lima, y por supuesto la situación de la huelga magisterial se ha grabado en todo el país, sobre todo ayer, incidente en el aeropuerto de Jauja, complicadísimo, porque han tomado el aeropuerto, por algunos minutos, hay que decirlo, no por horas, pero impidiendo el despegue de un avión de la TAM, la TAM sacó un comunicado inmediatamente, anunciando que había regresado el avión al área de embarque, había desembarcado a los procesajeros, porque, por razones de seguridad, y con toda razón, tú no te puedes, este, o sea, digamos, tú no puedes despegar un avión encima de una turba, por eso pasa en las películas, por eso en las películas de Vietnam, ¿no? En este caso, no puedes hacerlo por normas, por protocolo de seguridad. Claro. Entonces, simplemente se estacionaron nuevamente, bajó la gente, llegó la policía, lograron subir la gente, y lograron despegar. En el Cusco, igual, ayer, una persona cercana a mí estaba viajando desde el Cusco hacia la convención, este, y por supuesto, la carretera de Oye de Caitambo tomada, durante hora y media, todos los buses parados, el tren parado, afectando gravemente al turismo, en la semana de fiestas patrias, ¿no? Entonces, yo lo he explicado varias veces, y lo voy a explicar bien breve, ¿ya? La ley dice clarito, la ley es para todos, la huelga es la interrupción pacífica de las labores, eso es la huelga. Yo no trabajo, y te frío a ti porque no tienes producción, ¿no es cierto? Y, a la vez, yo me frío porque no recibo un sueldo. Entonces, como los dos estamos fregados, la tensión, ¿no es cierto?, hace que nos volvamos a sentar a conversar, y a resolver el problema, ¿ok? Son medidas radicales, sí, están en la constitución, por supuesto, la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga son parte de los derechos colectivos laborales, y son constitucionales, y por supuesto que han servido para conseguir grandes mejoras, pero implica un costo para ambas partes, el empleador, reitero, que no tiene producción, y el trabajador que no recibe sueldo. Ahora, si yo tengo una huelga en la que sí recibo sueldo, yo quiero eso, ¿ah? ¿Tú no quieres decir mal? Por supuesto, recién desde hoy les van a descontar. Vámonos a la huelga con el padre, porque acá la verdad es que yo no quiero trabajar, porque yo me levanto tempranita. Cuarenta días. Cuarenta días y quiero que me paguen igual, igualito quiero que me paguen. Ahí me dicen, pues sí, pero usted cuánto gana, yo trabajo a destajo, papito, que me estás escuchando, si no trabajo, no me pagan, ¿ya? Así de fácil como trabaja la mayor parte de los trabajadores del Perú, que no tenemos la suerte de tener un sindicato, formalización, etcétera. Acá trabajamos a destajo, por honorarios, ¿ok? Entonces, si no trabajo, si yo falto a mis clases en la universidad, la universidad me das cuenta. Si yo no vengo a hacer mi programa en la República, me pagan por el día que voy. Así de claro. Entonces, es bien simple, quien no trabaja, lo come. Eso decía San Pablo, eso está en la Biblia. Así es. Muy bien, no estoy inventando nada. Y también San Pablo decía que todo obrero merece su jornal, que también es cierto. Entonces, yo puedo creer, gano pues este, mil quinientos, quiero cuatro mil, no me van a dar pues cuatro mil, pues. Eso fue en abril, y fueron bajando y bajando, ahora quieren dos mil. La mayoría, el promedio, puede haber gente que esté en menos, pero el promedio está en mil setecientos cincuenta. Todo el mundo me dice, pero eso no alcanza, a nadie la va a alcanzar, por supuesto. Pero es el doble, el sueldo mínimo que gana un montón de gente en este país. Y por otro lado, y por otro lado, es también un, es un, es una remuneración, si quieren, que permite, que compatibilizar la tarea con otras tareas. Porque el maestro peruano trabaja doble, pues dupletea. ¿No es cierto? Da clases particulares, o trabaja en un colegio particular. Además, no trabaja solo, en su unidad familiar, su esposa también trabaja, su esposo también trabaja, trabajan varios. No es que vivan de mil quinientos soles. ¿No es cierto? Entonces, y hay otras actividades familiares relativas a comercio, servicios, etcétera. Entonces, es una realidad más compleja. Ahora, este, ¿qué ha pasado? Si tú tomas una carretera, o tomas un aeropuerto, eso es delito. En el código penal peruano, así como cuando ustedes me critican, cuando yo les explico qué es delito y qué no es delito, ya con el lavado de activos, cuando no entienden la figura, ya. Esto es delito, pero clarísimo. El que toma una carretera, está cometiendo un delito. ¿Quién tiene que venir? El fiscal. ¿Y qué pasa? El fiscal es de tu barrio, entonces no te detiene ni de casualidad, porque no te va a detener. Ni el juez menos te va a condenar. Entonces, así, simple y llanamente, los derechos de los demás no existen. Tafur, Juan Carlos Tafur, que está conmigo acá, me decía siempre, pues, que no hay peruano que no haya sido ninguleado. Eso siempre dice, no hay peruano que no haya sido ninguleado. O sea, todo lo que está sentado en el bus, ahí esperando una hora, dos horas, tres horas, que, por favorcito, hay una señora enferma, por favorcito, déjenlos pasar. Porque si no, no llegamos, que tenemos que hacer trámites en el Cusco. Entonces, esa gente no existe. No existe. ¿Por qué? Porque los toman en el fondo de rehenes para presionar al gobierno. Y les voy a decir algo, el gobierno no se los va a dar ahora. De repente, sí, porque los gobiernos suelen ser muy débiles y cuando los vuelen débiles, ¿no? Les ha dicho que en marzo les hagan aumento. No. Hoy día. Si no les hubieran pagado, como les ha pagado el gobierno regional del Cusco, por ejemplo, en ese caso, ya hubieran perdido el aumento. Todo el aumento del año. Ya lo hubieran perdido. Claro. Y con no pagarles, perfecto, porque ya con eso les compensaba. Ya, sí, mañana todavía hay un aumento. Porque no te he pagado gratificación, ni te he pagado... Como si no hubieran hecho huelga. Exactamente. Perfecto, salimos de estas contas. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese es un tema bien serio. Y esta era una conducta recurrente. Con Saavedra, no hubo una sola huelga magisterial. ¿Por qué? Porque el SUTEP era el que dirigía las huelgas. Y el SUTEP dirigía y compadre. Ahora el SUTEP no está dirigiendo la huelga. Son otras organizaciones. Que tienen elementos del MOEF, probablemente. Que todos son terroristas, ni hablar, pues, probablemente son cuatro gatos. Pero movilizan, agitan, y los niños del Cusco hace 40 días que no tienen clases. O sea, y otra cosa que quiero decirles, hacer una huelga no es un asunto que tenga que salir una primera plana. Por lo que plazo de huelga se da en todas las empresas que tienen sindicato. Y a veces te vas a la huelga, y a veces no te vas a la huelga, arreglas antes. Si te vas a la huelga, es porque consideras que no hay otra posibilidad. Muy bien. Esa medida en sí ya es una medida radical. No necesitas tomar una carretera, cerrar un aeropuerto, tener a la gente retenida entre los buses durante horas, para que tú seas importante, y para que en Lima se dé cuenta. En Lima, además, no te van a arreglar el problema, te lo tienen que arreglar en el gobierno regional, donde estás, porque es ahí donde te pagan tu planilla. Claro. O sea, es que, de verdad, el nivel de manipulación y de estupidez que uno puede leer, hace días que leo en redes, ¿no? Hasta la victoria. ¿Qué victoria? 40 días de un niño sin colegio, ¿te parece una victoria? Yo si fuera maestro me haría vergüenza, ¿no? Respeta a sus maestros que le enseñaron a leer. Mis maestros no tomaban aeropuertos. No iban a trabajar, porque hubieron tremendas huelgas nacionales en los 70's. No iban a trabajar, punto. Y nosotros nos quedamos en la casa, ya está. Y seguramente nos habrá hecho mucha falta en la vida todos esos meses que perdimos. Pero era completamente distinta, porque además ahí la huelga sí era política. No había una reivindicación, solo ahí lo que se estaba pidiendo el magistrado de la democracia, regresar a un gobierno. Era abiertamente política. Era abiertamente política. No sé, ¿no? Tú eres el mayorcito que yo, ¿no, Juan Carlos? Apenas por meses. ¡Ah! Juan Carlos Tafur ya llegó, está con nosotros, ahora les vamos a contar por qué está acá. Tiene ese saludo de la gente en Facebook también. Ah, ya te vieron en pantalla, ya te están saludando. Sí, están viendo ya en Facebook. Claro, ahí estamos en Facebook Live. Es un boom, ¿no? Así es. Buenísimo. Hemos descubierto la tecnología más barata del mundo para llegar a todas partes. Y Augusto Álvarez está en camino y también viene ya cuando llegue y les vamos a contar por qué estamos los tres acá. No es para fastidiar a ninguno de nuestros ex empleadores que sumado a los tres son infinitos, pero... Una concentración de medios. Sí, sí, carajo. No, si sumamos los, de verdad, si sumamos los empleadores, los ex empleadores de los tres, creo que cubrimos casi todo. Casi todo el espectro de... O sea, si sumamos de dónde los han votado a todos, casi casi todo, todo el espectro, ¿ah? Pero, este, Juan Carlos ahora es, ahora es, ahora escribe para el comercio, está concentrado. Concentrado, sí. Está concentrado, te escriben columna para el comercio y en Somos también. Columna los martes y crónica política el sábado en Somos. Y ya, pero las dos son varias políticas, ¿ah? No, sí, sí, pero la de, la crónica no pretende tener una opinión explícitamente, sino es un trabajo de mucho dato. Claro. De mucho dato y una, y los trascendidos, las trastiendas, la entrelínea, digamos, de lo que ocurre en la semana. A mí me encanta. Es un poco. Él dice que no le gusta escribir y a mí me encanta lo que escribe. Bueno, eso después lo vamos a contar en el libro. Pero, este, bien durito con el presidente, Sí. Ayer te leí, a su madre, me abarraste a PPK, al viejito, a tres cachetadas. No, es que PPK. Cuatro lapos. Como digo yo, nos está gobernando el PPK del primer debate. Ese es el problema. Ya, es que a mí no me ha vuelto. Necesitamos al PPK del segundo debate. A mí no me han vuelto a llamar. Eso. A mí no me han vuelto a llamar. No, y además, como ustedes saben, no iría porque, digamos, eso también lo cuento en el libro que vamos a hablar. Uno va para ayudar gratuitamente, ¿no? Y yo no puedo dedicar el resto de mi vida, gratuitamente, este, a entrenar a alguien. Y además, hay otros intereses. Ya está rodeado, pues, de otra gente que piensa de otra manera, ¿no? En ese momento, los que estuvimos ahí y pensábamos que él tenía que ganarle a Keiko Fujimori y eso era lo único de lo que creíamos, en que tenía que ganarle a Keiko Fujimori porque Keiko Fujimori era una amenaza para la libertad de expresión. Que de hecho, el año siguiente, sus congresistas presentaron algunos proyectitos, ¿no? Bien simpáticos, pero, este, después de eso, este, sí, lo he visto algunas veces, por supuesto, ¿no? Pero desde diciembre del año pasado, no lo he visto a ver. Y, y la verdad es que me da mucha pena, a mí, más bien, yo tengo una, sí, me da una situación, me da una sensación de. A mí me da cólera, más bien. A mí me da. Ese es el sentimiento que me provoca inmediatamente. Cólera. No, tú tuviste abuelito, creo. ¿Cólera por frustración? Sí, cólera porque creo que lo podría hacer bien, o mucho mejor, y que está sacrificando en su, en su fracaso, el fracaso de una opción política importante en el país, como es un centro liberal republicano. Fracaso político, frente a lo tecnocrático. Así es. Después de ese fracaso, yo creo que las opciones de centro liberal, van a pasar buena cantidad de tiempo en el Perú, sin tener éxito. Sí. Por una mala gestión, ¿no? Bien fuerte, ¿ah? Es que es verdad, lo que dice José Carlos es cierto. O sea, mira, el discurso del año pasado fue un discurso liberal republicano. Eso fue. Fue una oferta de un país diferente, de un país nuevo. ¿Ya? ¿Y qué tenemos? El mismo país de siempre, pues. Un año después, tú te sientes y dices, ya. Y eso es aceptable, si tú dices, bueno, estamos en proceso de, ¿no? O sea, yo siento que, claro, las cosas han cambiado para mejor. Pero, a este presidente, que es economista, con su primer ministro, que es economista y ministro de Economía, le ha tocado bailar con una crisis económica. Porque ya, ya, creo que tu columna dice crisis económica. Sí. Dice, y yo, es una palabra que no se escuchaba hace muchos años, ¿ah? Ya, en una columna hace unos días encontré la palabra recesión, y en la tuya, crisis económica. La gente de apoyo consultoría habla de recesión. Habla de recesión. Sí, yo sé. Y Gianfranco hasta ahora la puso, consabora recesión. Dije, miércoles. Y ya tú hablas de crisis económica. Entonces, claro, ustedes son muy chiquitos, los que nos escuchan, ¿no? Pero cuando tienes más de 50 años y tienes una crisis económica, escucha, que te salen escamas, para defenderte lo que viene. Porque, porque vivimos, miren, a ver, nosotros crecimos en los 70's. En los 70's, el mundo era pobre, era muy pobre, y el Perú era paupérrim. ¿Ya? Y, en vez de crecer en los 80's, nos reventamos en los 80's con pésimos gobiernos. Entonces, fuimos repobres. ¿Ya? A partir de que se toman medidas económicas sensatas, cuando llega el nuevo siglo, se cosecha. Se cosecha y se cosecha bien. ¿Ya? En los 90's para el caos. No es que el Perú crezca, para el caos. Y de ahí, en los 2000's, crecemos disparadamente. Entonces, tenemos una generación de chicos jóvenes, que no saben lo que hacer, bañarse con ellos. No, esta es la primera vez en su vida, que sienten gente que nació en los 90's, que hoy día tiene 30 años. Claro. 30 años. Por primera vez en su vida, sienten el sabor de que la economía empieza a empeorar. Claro. Que ya no le compran lo que deberían comprarle, que ya no venden lo que debería vender, que ya no le pagan el sueldo que él quiere, sino el que la empresa puede, etcétera, etcétera. Todas las consecuencias. Un mundo con eso. Uy, claro. Que va al banco para pedir un crédito, ya no se lo dan. Cosas que antes eran inimaginables. Hace 5 años, cualquier joven de 25 años, iba al banco y le daban un crédito, pero casi sin... Tarjeta de crédito. Así es. Sin sueldo. Claro. Entonces, ya no, pues, y esa sensación... Y esa era la cancha de PPK. Claro, pues. Esa era la cancha de PPK. Eso es más grave aún, porque en fin, lo político yo puedo entender, es un inexperto político, no le interesa la política, pagará las consecuencias de su inspericia. Pero en el área económica, o sea, como pongo yo en mi columna, en el servicio de asesoría empresarial, de apoyo consultorio, que son más o menos 300 ejecutivos que acuden, y que es una cancha PPK, causa. Claro. Cuando les preguntan su opinión sobre la labor del presidente en el primer año respecto de manejo de la crisis económica o de la situación económica, 97%. Lo he hecho mal, muy mal, o pésimo. Claro. El 97% de los encuestados. Terrible. Y eso no es culpa de la oposición. No, no, no. Y tampoco es culpa exclusiva del Abajato o del Niño Costello. Claro, claro, claro. Es culpa de él. Claro. Culpa de él, probablemente, de luego un ministro que no era el ministro para esta época. No era pues. Pues no era pues, porque ese ministro es un ministro para el crecimiento, no un ministro para el decrecimiento, si quieres. O sea, ¿qué pasa? Torne fue un ministro de economía que creía que rebajando impuestos el país se iba a formalizar. ¿Qué es lo que te dice la teoría económica? Porque tienes que conocer el Perú pues para entender que ahí queda no se aplica eso, ¿no? Entonces rebajó impuestos, el Estado peruano va a recaudar menos este año, bastante menos, y no se va a formalizar nadie. Entonces, al contrario, bueno, ese es un problema. Y otro problema es que la inversión pública y la inversión privada se han desplomado. Se han desplomado. Ese es el problema central, el problema más grande. Hace meses, ¿sabes? Esto no es de este último, no, no. Desde antes que entrara este gobierno, cuando entró este gobierno todo el mundo dijo, ajá, ahora sí, ahora sí, olvídate. Y sé lo que es lo más terrible, a diferencia de la época de Alan García, en que no había plata, es que ahora sí hay plata. O sea, plata para gastar hay en obra pública. Está separada la plata para la obra pública, para la gran obra pública. Obra pública, ¿por qué es importante? A ver, señores, porque mueve muchísimo el empleo. Tienes construcción civil, tienes proveedores, tienes cualquier cantidad de gente participando en la economía. Ayer me decían, este, ¿por qué no les sube el sueldo a los maestros en vez de hacer los panamericanos? No, los panamericanos van a hacer la salvación del año, este, 2019. Sí, claro, claro. La salvación. No, ya desde este año. Desde este año. Ya para el segundo año de PPK, la reconstrucción con cambios y los panamericanos es lo que va a salvar la caída de la inversión pública. Claro. Y por ende, le va a presentar un mejor panorama al gobierno en materia económica. Los precios de la materia prima se están subiendo. Claro. Se viene una mayor inversión privada con el destrabe de línea 2 y el aeropuerto. Jorge Chávez. O sea, yo creo que ahí, económicamente, el segundo año va a ser mejor. Yo espero que no salgan ahora de nuevo a decir que el contrato es malo, que ese contrato no sirve, porque nos quedamos sin aeropuerto y ni me está desesperada por un aeropuerto. Bueno, políticamente yo creo que la cosa no pinta bien. Yo pensé que luego de la reunión con Keiko las cosas se allanaban. ¿Y tú crees que eso de Galarreta en la guerra se leía eso? Sí, yo creo que es una... Chancón, aunque parezca mentira, la Chancón, este... el propio Becerrila, son vistos por el gobierno como gente con la cual se puede dialogar y llegar a acuerdos. Ya. Increíblemente. La línea dura del fujimorismo y la Chacón por su labor como presidente de la Comisión de Presupuestos era muy llana a encontrar entendimiento con Fernando Zavala o con Torne. Y Galarreta no. Y Galarreta no. Tiene la fe del converso. Sí, yo creo que además no es de la generación auroral, no es militante, se le consigue a alguien que por querer hacer méritos radicaliza sus posturas, etcétera. Ahora, tú no quieres que... Yo decía ayer, puede ser otro, puede ser el que tú quieras. Encima es alguien que está personalmente enfrentado a Zavala por el tema de la cervecería. ¿Ah, sí? Sí, claro. El tema de la famosa... Estos proyectos de ley que recurrentemente en el Congreso aparecían para permitirle un tratamiento tributario a las cervezas artesanales y por ende al grupo Añaños provenían de Galarreta. ¡No! Y quien se enfrentaba a eso era Labacos cuando era presidente de la misma Floriano Zavala. ¡No! Se conocen muy bien, se conocen muy bien entre ambos. ¡Uy, cha! Pero, Rosa María, ayer comentabas precisamente que... Lo han desviado, a gusto lo han desviado, no mentira. Sí, es verdad, cerró la plaza para que nos escuchan y vienen al centro y tengan cuidado porque está cerrada, no sé qué ceremonia hay. Hay un montón de policías y militares. ¡Siempre hay ceremonias! ¡Siempre! Siempre hay. Pero algo con el presidente porque yo escuché que un oficial le decía al policía, más tarde sale el presidente que están alineados. Ayer me renacé en el Metropolitano y me encontré con una señora que es dueña de un café acá. Llega más rápido, ¿no? Llega mucho más rápido. Mucho más rápido. Arranco o huelas, ¿ya? Llega, sí. Y es café, café, la señora, ¿ya? Y digo, ¿cómo le va? Bueno, bien, pero depende, pues, si no cierran o no lo cierran. Porque como todos los días no cierran, o algunos días no cierran, entonces no vende su café. O sea... Claro, hay una cadena ahí que se está cumpliendo. Obviamente, no, los comerciantes del centro viven en pie de herra contra el que se cierra el centro. Porque si no, pues, ¿de qué comen? Es un cierre fatal, porque cierran ahí y ya no hay forma de cruzar. No hay forma, pues. Solo que te vayas hasta el RIMAC o que regreses hasta la emancipación. Claro. Es una vaina. Para los que están entrando, hay una forma secreta, no vengan todos por ahí. Se van por Tacna, la gente no sabe, pues, y antes de cruzar el puente, al RIMAC, no crucen. Métanse por abajo. Claro, la última. La última. Bajan, mejor dicho. Exactamente. Bajan a nivel del río, ¿ya? Por donde antes quedaba por los azules. Exactamente. Bajan a nivel del río, chip, todo lo hagan ahí. Y la primera subida que entra es Camaná, es la nuestra. Augusto sabe eso, porque va a la República cada rato. Tiene que saber, ha debido venir por ahí. Dice que lo han desviado, pero siempre supe eso, pero en fin. Se ha desviado del buen camino. Se ha desviado del buen camino. ¿Tenemos que hacer una pausa ya? ¿Por el horno de 8 y 19? Sí, sí, es la hora de la pausa y volvemos con más en A Pensar Más. A Pensar Más. Después le contamos porque viene a gusto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya salió la revista Ondas, con un suplemento especial dedicado a la vida y obra de nuestra primera flor de santidad, en su fiesta jubilar por sus 400 años de tránsito a la Casa del Señor. Interesantes artículos de Ramón Mujica, Cecilia Bácula, las letanías de Rosa de Santa María, testimonios y crónicas con detalles poco conocidos. Revista Ondas, solo 5 soles, la puedes adquirir en Girón Cámaná, 158 en Lima. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. En un convento resejaban los hermanos, que se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame Orden de Predicadores Conócenos, ingresa a www.peru.op.org Orden de Predicadores De la fraternidad En estas Fiestas Patrias, demostremos nuestro amor por el Perú, arduamente, para hacerte de esta una gran nación. Felices Fiestas Patrias, les desea Radio Santa Rosa, llevando buenas nuevas a tu vida. Todos los peruanos somos Perú. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy nos acompaña Juan Carlos Tafur. En breve estará Augusto Álvarez Rodríguez. De este Facebook Live, el saludo para Oscar Chacón, para Raquel Cristina, para Renzo Quintanilla, Eduard Herrera, José Guima, en fin, para todos los que nos escriben, ahí estamos leyendo durante la pausa todos sus mensajes, pero quiero destacar algunos. Raquel Cristina nos dice, Felicitaciones al equipo por tener a Juan Carlos Tafur. De verdad que lo extrañamos, extrañamos sus sensatos comentarios. Dice, hay cosas en las que no concuerdo con él, pero que es un profesional que hace falta en los medios. Hace usted bien que no concordamos. Por ahí Renzo Quintanilla nos dice, ajá, ¿qué tal Pepa? Esa de, lo de Galarrita y Zavala. ¿Qué tal Pepa? Oye, de verdad, es que la, siempre, o sea, digamos, es así, porque finalmente un congreso representa, ¿no es cierto?, los intereses de todo el país. Debería representar los intereses de todo el país. El problema es que cuando representan los intereses solo de algunos, ¿no es cierto? Pero por lo menos, o sea, Pero Galarrita era un activo lobista a favor de estos grupos cerveceros. De empresarios cervecerales. Bueno, eran pequeños cerveceros. Además lo metía por donde podía, en la Comisión del Consumidor, en la Comisión de Economía, por donde quería tratar de meterlo. Claro, lo que pasa es que frente a una gran empresa, este, monopólica casi, las cervezas artesanales se convierten en una opción, este, alternativa, y es una forma de bajarle el precio a la cerveza. Claro. Claro. Entonces, este, sí. Pero... Lo que Lavacus acusaba era que sobretexto de los artesanales a quien quería favorecer al grupo Añaños. Ajá. Que quería obtener ese beneficio para luego venderse a CCU, esta empresa chilena de cerveza. Ya. Esa era la bronca de esa. Sería bestial que tuviéramos más serancelías de las que tenemos hoy, ¿no? Sí, sí. Eso sería bueno. Rosa María, ayer comentabas que Luis Galarreta había asumido una personalidad maleable en cuanto al tema político. ¿Crees que esto se podría aplicar pese a lo que acaba a decir a Juan Carlos? No lo sé. O sea, digamos, eso no lo van a decir los próximos dos meses, ¿no? Él ayer adelantó. Ustedes saben que una cosa es ser vocero, que habrá entendido él por ser vocero, y otra cosa es que nunca he visto, ¿no? Pero si la propia Luz Agable dice que tiene que bajar su tono... Y otra cosa es el rol del presidente del Congreso, son roles diferentes, ustedes tienen que entender, yo tengo experiencia. Miren, yo lo conocí como congresista igual que Juan Carlos en el año 2006 y era otra persona, no es la persona que he visto en el último año, pegando de gritos, diciendo barbaridades, llamándolo, llamándolo al presidente lobista, Montesinito a Sabana, Montesinito, porque pagan plata a los trolls para que nos ataquen, ¿qué tal raza? Porque si la mitad de los trolls son fujimoristas. Entonces, esa no es la persona que yo conocí, era una persona ponderada, pues cauta, con ideas económicas bastante liberales, venía... Bueno, de hecho se va a moderar, ¿no? Creo que el cargo lo obliga además, suponemos. Pero sí creo que hay un mensaje político detrás en su designación, ¿no? O sea, el cambio... A mí me dicen, está mi chisme de adentro, que se hiciera Machacón este fin de semana y había hecho maletas, o sea, ya habían desmontado sus cositas a la oficina, no todo, ya estaba llevándose sus cosas, el personal ya haciendo paquetes, o sea, se iba ya esta semana pues al otro lado. A mí lo que me han dicho del cobollo fujimorista es que ellos entienden que el segundo año va a ser peor que el primero, en todo sentido, y que en consecuencia requieren en la presidencia del Congreso a alguien que sea capaz de levantar la voz cuando sea necesario y que sentían que Cecilia Chacón era demasiado amigable con el gobierno. ¡No! Sí. Demasiado amigable. Demasiado amigable, sí. O sea, al corte era demasiado amigable de repente también. También puede ser. Ahora, paradojas de la vida, ¿no? Ahora, al comienzo va a haber apoyo, hay proyectos de ley concordados en la reunión que van a salir como por un tubo, suponemos, y el gobierno lo presenta rápido, yo no entiendo por qué no lo presentaron al día siguiente, si ya los tenían preparados. Pero mira lo que les está pasando hasta con las reformas más simplonas, ¿ya? Esta famosa reforma para destrabar de trámites burocráticos al ciudadano. No es una reformita, pero que fue bien recibida porque ya no tenés que presentar el certificado de supervivencia, que te arregla la vida, ¿ya? A la primera, todos los establecimientos comerciales, sobre todo retail, desconocen que el DNI vencido tenga valor. Ya está. Y me escribió el director de una empresa con mucho aprecio, no voy a decir cuál, a explicarme cuál era el problema, que me dijo, mira, después, si aceptamos el DNI vencido y resulta que solo es para el sector público, entonces, si hay una estafa, nos van a decir que por qué hemos usado un DNI vencido. Pero el Estado lo sigue pidiendo. No. Tú no puedes volar, pasar el aeropuerto de inmigraciones si tu DNI está vencido. Está prohibido eso. Pero no puedes, no puedes. Imagínate, eso está prohibido, está prohibido. Yo he estado volando permanentemente y a varias personas los retenían y decían, usted no puede embarcarse porque su DNI estaba vencido. Vuelos nacionales, ¿ah? ¡Vuelos nacionales! Con tremenda ley, decreto, legislativo, ¿no? Y encima vas a la avenida que se demora un siglo. Bueno, sí, yo esta semana, espero que hoy haya poca gente, ¿ah? Vaya la paz. Vas al DNI, el electrónico, ya pagué. Claro, no sonrías en la foto, ¿ah? No, pues no puedes. No puedes sonrír. Es un pueblo triste este, este es un pueblo triste, estamos obligados. Eso es universal, ¿ah? Llegó, llegó, llegó. Por fin llegó. Por fin llegó. Buenas. No estábamos quejándonos de que Gustavo era un desviado, pero lo habían desviado. Escuchaba hablar de cómo bloquean en Cusco. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno puede querer bloquear la plaza de armas? Sí, además... ¿Por qué hay caracho? Está molesto. Está molesto. Por favor, agua caliente, por señor, por señor, por señor. No, lo que pasa... Está bloqueado todo el centro. Es que siempre lo bloquean el 28 de julio. ¿Por qué? Sí. ¿No te acuerdas cuando hemos transmitido tú y yo, ahora decíamos con Augusto que... Bueno, el 28 estamos a 26. Bueno, ¿qué se anticipa? No, ya están construyendo las tarimas para los canales. Marcia Blanca, pues, Marcia Blanca. Marcia Blanca, la tarima para los canales con sus cosas. Marcia Blanca de bloqueo. ¿Por qué te acuerdas cuando transmitíamos acá? Pero eso era el 28, ahora ya han agarrado otra vez la onda de que pasan con circulina, con... Yo siempre digo, ¿por qué no salen temprano en sus casas? Sí, como todo el mundo. Sí, sí, sí. No, pasan por... Paren el tráfico, paran esos guantes rojos que sacan a la lancaos. Paren, paren. Camioneta ploma, camioneta ploma, a la derecha. Y no te paraste porque tu camioneta parece de tombo. Tú hubieras parado detrás de él, chuchuchuchu seguía. Así has llegado rapidísimo, ya te vi. Seguridad, seguridad. Ese gringo de seguridad gritaban. Pero entrar, hubieras entrado por camanato. No sé, no sé, le hice caso a Weiss. Nunca le das caso a Weiss en estas cosas. Yo siempre le hago caso. No, no, más vale, creo yo que Weiss. Agarré mi cafetera italiana linda que tengo y hago mi café y en eso no se demoraba en salir. ¿Qué pasa con mi cafetera? Y si me había caído la esponjita del sapo dentro de la cosa. ¡Qué rico! Ya van como ocho minutos y no sale. Iba a salir de rico tu café, ¿ah? Desde la mañana estaba raro. Y mejor que no salió. Bueno, ¿a qué hemos venido a hablar? No sé, de cualquier cosa. Del clásico, del clásico moderno. ¡Lo tienes! Uy, a ver, a ver. Ah, no, quiero comprobar, quiero comprobar algo. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde, ¿dónde Poncho? Ay, ¿qué tal raza? ¿Y por qué te mandaste primero? A mí me han mandado a mi casa 100 ejemplares ya. Ah, ¿sí? Ya, esto es, a ver. Quiero constatar algo importante. Constata, constata rapidito porque había un error en la... Ah, perfecto, está bien. Lo corrigieron, lo corrigieron. Lo corrigieron. No, lo que pasa, a ver, pasa la cámara para que lo enseñe a la cámara porque es el único que tiene, este acá, este es el librito. A ver, los tres hemos escrito un libro, eso es algo que... Hemos hablado, hemos transcrito un libro. hemos transcrito un libro. No es escribir un libro, es hablar un libro. Ya, eso es una cosa extraña. Lo que vale tener en sus manos no es un libro, es algo extraño. Te fuiste anoche a la Feria del Libro, desgraciado, ya te vi. Te ha sido anoche, cuando yo he puesto, ya está en la Feria del Libro, ha salido corriendo ahí a Jesús María a comprar el libro. Está en toda la librería de Lima y Callao. Mentira. No, hasta en la del Cusco está. Mentira, esto, lo que pasa es que, a ver, miren, ayer, como yo sabía que Augusto y Juan Carlos venían, pedimos que por favor nos manden un ejemplar o que sea para que la gente los vea. Ya, voy a tomarle, tú toma la foto y ponlo en tu Twitter pues y yo lo retuiteo. Ya, a ver, Augusto, ¿de qué se trata el libro? No sé, eso es lo que me pregunto cada vez, ¿de qué es este libro? Si me dijeran, ayer a mis hijos le enseñaron, ¿de qué es el libro? No sé la verdad. Pero, tres patas conversan, este, tres patas conversan, eso es lo que es. Tres patas conversan y le ponen... Está divertido, ¿lo volviste a leer? Anoche. Lo estaba ojeando, sí, está, sí, hay cosas que mejor no las hubiera dicho. Sí, sí, exactamente. Uy, pero si hemos editado un montón. No, creo que... Yo también siento que hay cosas que no debería haber dicho, pero en fin, ya está dicho. Voy a hablar con Fernanda, que mejor pare la cosa y la reimpresión. Lo hagamos de nuevo. Compramos toda la edición, pues. Es mejor. Es una costumbre que se usa en Lima. Sí, 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 sí. Compras toda la edición, haces un éxito simulado de ventas y luego sacas segunda edición. No creas, yo tenía a mi bisabuelo, le compraron el polmario completo a toda la familia, de la pura vergüenza. ¿Ah, sí? Entonces, claro, entonces, ante el éxito... No, 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 ante el éxito de las ventas el bisabuelo quería volver a ser una edición. Se nos ha ido rengo. No, no, ya compramos toda la edición. Pero eran poemas, poemas románticos, fue siglo XIX, ¿no? Oye, estaban hablando, yo lo venía escuchando en el camino con mucho entusiasmo, pero ¿y cómo? Y todo parado, y todo parado. Todo parado. Pero decían que por los medios que hemos trabajado, los tres juntos, claro. ¿Son más medios? De los partidos en los que ha estado Lucho Galarreta. Imagínate. Ay, qué horror. Ayer me hicieron un chiste bien cruel, se lo conté a ti, pero no, 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 se los ha cedido, se los ha cedido, se los ha cedido, ay, qué horror, pero a mí me llegan a mi casa sobres que me dicen Álvaro, Álvaro Rodríguez, y llegan, llegan, Álvaro Rodríguez, Escúchame, a ver, les explico, porque si no, buen tamaño de letra, para mí eso es importante. ¿Ah, qué? Buen tamaño de letra. Buen tamaño de letra, para mí eso es importante. La letra es muy chiquilla. Tamaño de letra, pasa a ser lo más importante. Tamaño de letra, a ver, casi que no compra libros con tamaño de letra. Ahora, ¿qué no es? Yo creo que es importante decirlo, no es un libro de teoría. No. Contrario. No, muy alejado de eso. Tampoco de práctica. Tampoco. ¿Qué es? Es un pájaro. Son nuestras vivencias periodísticas y yo creo que a partir de ellas la gente puede sacar sus propias conclusiones. Lo importante es que nosotros no las sacamos tampoco. No, no, no. No hay ninguna conclusión. A ver, ¿qué es? Estoy curando en salud, porque hay algunas cosas que he dicho que he hecho, que debería haber dicho inmediatamente que no se deben hacer. Pero ni modo, ya está. Ya está hecho. Ya está hecho y dicho. Ah, sí, sí, sí. No es un manual, de cómo actuar como periodista. No, no, claro. A ver, ¿qué cosa es? ¿Qué pasó? Es una biografía no autorizada por sus propios autores. Es una autobiografía no autorizada en sí mismos. No, tampoco. No, es una discusión entre tres personas que han caminado mucho por el periodismo en distintos momentos, a distintas edades, en distintos medios, etcétera, sobre lo que creen que es el periodismo. Y bueno, obviamente arrancan porque ¿por qué te metiste a periodista? Esa es una de las preguntas iniciales que todo el mundo se hace. Y eso se hizo, a ver, con una grabadora y con algo de comida y algo de trago y lo hicimos, o sea, ustedes van a leer una conversación larguísima, pero se hizo en tres sesiones, no se hizo en una porque no podemos hablar sin parar, pues podríamos, ¿no? Pero ya al final salió un poco raro el discurso. Y obviamente eso se edita y se convierte en un diálogo largo. Y eso es lo que es, es un diálogo largo entre tres personas hablando de periodismo. y este, ya está en la Feria del Libro porque Augusto lo tiene, ¿no es cierto? Es correcto. ¿Está en el stand de Planeta o está en general? En todos los stands. Está en todo. Impresionante, está en todas las librerías. Qué vergüenza, no puede ser. El Virrey, Cristo, tanto. Ahora hay que decir como dicen los... Un éxito día de día. Un best-seller. Como mis amigos del teatro me decían una vez, tú tienes que decir que es como, es una corta temporada. Le decían, ¿pero por qué? Para que la gente vaya. Ah, ya. Esta es una edición limitada. Lo cual es verdad, porque si no se han editado muchos libros tampoco. No es que así el editorial haya apostado por los otros así tan alegremente, no. Esta era una primera edición de 20.000 ejemplares, nada más. ¿Qué 20.000 ejemplares? Y ayer se han vendido ya en la Feria del Libro cuatro, tres. Los tres que compraste tú. No, es que yo, ayer te juro, a las siete de la noche o a las ocho me han avisado que si estaban en la Feria, ¿verdad? Y, bueno, yo reclamé hoy porque desagusto agarrado su carcho, me voy a la Feria a comprar mi libro antes de que me lo manden. Antes de que se agote. Antes de que se agote. Antes de que nos pirateen. Claro. No creo que nos pirateen. Atención, piratas. Es un libro, a ver, que le puede interesar a la gente que nos sigue, le puede interesar a los estudiantes de comunicaciones. A los periodistas a los periodistas a los periodistas a tus hijos, a tu mujer, a tus hijos, pero no, no, no mucha más gente. A ver, ya llego, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el libro? ¿Ya lo fotografiaste? No lo encuentro. Está subiendo todavía. ¿Ah? Acá en nuestro internet es un poquito... Ah, porque estamos dentro de las... Acá está, acá está, la primicia de Sodomco. Ya está. Ya está, primicia de Sodomco, ya. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me dice que ya está? Ya, ya. Ah, ya lo puse, acá está fuera del árbol. Ya está. Sodomco es un nombre raro, pero es Sociedad Dominica de Medio de Comunicación. Muy bien. Pero es un nombre demoníaco, ¿eh? Sí, no, 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 no. ¿Sodomco? A mí también, ¿no han pensado nunca acá en Sodomco, en poner un nombre más comercial? Sociedad de Radio. Es la sociedad, porque los nombres comerciales son los nombres de las radios, ¿no? Claro, porque en el mundo le pone así, corporación, todo el mundo le pone en un radio. No, Sodomco parece pecado. Claro. Con la calle Dominica, ahí está. No, no, pero Sodomco, para no ser explícito. No, 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 Tú, tú tienes un montón de pecados, que esa es otra cosa. Cuando entras acá, aún. Claro, como este, como este formado por jesuitas, y entra y le sale la culpa. No, pero acá yo me siento en casa, porque es un clásico, los jesuitas dominicos es un clásico de la, es un clásico, de las congregaciones. Exactamente. Acá sí se dice. Los marianistas es un clásico moderno, es como un cristal, digamos. Esos son gringos. Es como el cristal. Exactamente. Los marianistas son como el esporte en cristal. Los dominicos son la Alianza Lima y el jesuita de la U. Ahí es. Ese más o menos. Mira la cara, de verdad, mira la cara, mira la cara de, la cara del... Eso también venía pensando en el trayecto, así, este, cuando decían que este gobierno, este, ha perdido el año y todo, ¿no? Como, no sé, yo pensaba, tan como en la Alianza, no sé, cuando lo dejo, lo veo jugar como el domingo, yo, ¿a qué juegan? A nada. No juegan ni al choque, no juegan ni a la negociación. A nada. Eso no, ya van 40 minutos de... ¿De qué equipo eres hecha? ¿A qué están jugando? De la U. Uy, tú contas, Furo, Romas. Felizmente, felizmente, la mesa está dividida. Hoy a las 8 de la noche, gran partido, gran. ¿Quién juega? La U con cristal. Clásico San Fernando. Pausa, vamos a la pausa. Gallinas contra pavos. Por una vez hicimos una... Ah, sí, es el hijo de... Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya salió la revista Ondas, con un suplemento especial dedicado a la vida y obra de nuestra primera flor de santidad, en su fiesta jubilar por sus 400 años de tránsito a la Casa del Señor. Interesantes artículos de Ramón Mujica, Cecilia Bácula, las letanías de Rosa de Santa María, testimonios y crónicas con detalles poco conocidos. Revista Ondas, solo 5 soles la puedes adquirir en Girón Cámaná, 158 en Lima. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En estas fiestas patrias, demostremos nuestro amor por el Perú, arduamente para hacerte de esta una gran nación. Felices fiestas patrias, les desea Radio Santa Rosa, llevando buenas nuevas a tu vida. ¡Todos los peruanos somos Perú! ¡A ver! Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RCD, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas, RTV, Cusco, y Radio Cepagua, Ucayali, también Radio Quillabamba, La Convención, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Continúan los saludos desde Inglaterra, saludan a todos los integrantes de la mesa en estos momentos. Mira tú, desde Londres, ¿ah? También desde Alemania nos están mandando saludos. No, José María, no, pero desde Londres está... Facebook Live, la camarita para que mire esa fe. Yo te escucho en el Facebook Live. Muy bien. Yo el programa a las 8 y estoy escuchando... Y me llama, sí. ¿Por qué me está pasando el programa de miércoles? Veo Seinfeld. A partir de las 8 ya vengo a... Y sabes que el otro día me pasó que lo puse y en eso era el día de lo de Ollantumala. Claro. ¿No? Y en eso había puesto acá en mi iPhone y entonces comenzaron a hablar de lo de las Malvinas. Y dije, qué raro, José María está opinando esta cosa, está un poco atrasado. Y luego seguí hablando y hablando. Y luego ya cuando comenzaste a entrevistar al secretario general de LAPLA, dije, y esta vaina la escuché. Había agarrado en el Facebook una anterior, una repetida. Bueno, me llamaba y me reclamaba. Se puso loca. No, y comprobaste. ¿Por qué no pones tu programa? Oye, pon bien tus dedos, pues que culpate yo. Qué barbaridad. Bueno, ¿cómo se llama el libro? Me preguntan. Se llama Fuera del Aire. Así se llama. ¿Por qué? Porque es una conversación que no es como esta, que está al aire, sino es una conversación grabada de tres personas que están conversando sobre lo bueno, lo malo, lo horrible de ser periodista. Hay cierto raje de los propietarios, este sí, pero un raje general, ¿no? O sea, por la portada parecería que nos hemos ido al aire el año 50, ¿no? Sí, sí, sí. Un micrófono antiguo. Bueno, había un igualito en Radio Madre de Dios, ¿eh? Toda la audiencia de Sodom por lo que pueda ver. Vintage, vintage, vintage. Ahora, lo curioso es que me decían, tienen que hacerle promoción en sus programas. Exactamente. Y te digo, hermanita, lo único que nos queda es este reducto, el último reducto de libertad, porque ya no tenemos programas, pues. Ahora, Juan Carlos tiene columna, tú también tienes columna, tú tienes un programa los días lunes. Es correcto. Es correcto. En la República, igual que yo que tengo todos los días, es correcto. Pero después ya estamos casi fuera del aire. Entonces, va, no es una jubilación el libro, ¿eh? Pero tiene un tono... ¿Quién dijo eso? MacArthur. Volveremos. Volveremos. O sea, el libro es más bien, este, lo que... ¿Saben qué es en algunas partes? Los que nos gustaría que fuera el periodismo del Perú. Y de eso hay un montón, ¿eh? O sea, de eso sí lo van a encontrar. ¿Cómo es y cómo nos gustaría que fuera? ¿Y qué página? Ay, no sé, porque le han cambiado la diagramación. No, pero sí... Para quienes creen que hay morbo, no hay raje de colegas. Yo creo que es bueno decirlo. Eso sí. No hay nada de que fulanito de tal, me canto de tal. No. 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 ¿No te acuerdas? No se falta. ¿Borramos 30 nombres? O sea, el libro en realidad tenía 500 páginas. Yo de verdad, de verdad lo compraría rápido, porque hay partes que creo que no hemos debido hablar. Sí. Y lo mejor es requisarlo cuanto antes. O sea, por tanto, yo diría que voy a ir a comprarlo. Vamos a la fría del libro acá. Vamos a comprar uno de estos. Escúchame, cada uno se compra 200 y ahí arruinamos la edición. Ya está. Sí, lo mejor. Lo mejor. Hay partes que nunca debieron estar. Bueno, pero son partes, pues, íntimas, ¿no? Nunca debieron estar. Son cosas tu vida sexual, esas cosas que a nadie le interesan, ¿no? Pero están. Todo lo que hacemos fue vender libros, ¿sabes? Yo que usted voy... Toda la parte del sexo no debería estar. Y voy y compro el libro, porque esto... Esa parte del sexo en medios de comunicación, sexo de drogas en medios de comunicación nunca debieron estar. Sex, drugs and rock and roll. De eso trata este libro. De eso trata este libro. No, sí se habla de los propietarios, ¿ah? O sea, no es que no se hable de los... Sí se habla, en general, del gremio propietario, ¿no? Y hay toda una discusión sobre qué es mejor la corporación. Son varios temas, ¿no? Varios temas que se mencionan. Hay una parte biográfica. Todo tiene un inicio. ¿Por qué periodistas? Es el primer... No sé si capítulo, pero la primera parte. Claro. Compitiendo entre nosotros y padeciendo a los propietarios, es la segunda parte. Sí. Sufrir gobierno. Por ejemplo, ahí... Ahí tiene buenas anécdotas. Claro, estos han convertido... Por ejemplo, Juan Carlos y yo nos llevamos muy mal. Sí, pues. Sí, pésimo. Pésimo. Y una vez... Voy a adaptar una partecita, ¿ya? Una vez... Y además Rosa María hizo que nos fuéramos amigos. Pero yo llegué a un Cade, este... A un Cade y fue al Hotel Mozone, ¿no? En Ica. Entonces llego como a las 8 de la noche, ¿sí? Y entonces, antes en los Cades eran, no eran tan pitucos como ahora. No había tanto desarrollo empresarial y te hacían dormir de a dos. Y te tocaba pues con alguien, ¿no? Hasta ahora, creo. O ya no. No, ya no. No, ya no. No, a ti te mandan de a uno. No, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Y llego a Andrés Mozone, me voy escribiendo y le digo, ¿con quién voy a dormir? Este, y me dicen, solo me dijo, porque el señor que vino antes dijo, ah, yo con ese no duermo. Y se ha ido a otro hotel. Era, era Tafur. Para que veas, ¿eh? ¿Dónde consolidan su amistad? Antes del programa, obviamente, que hicieron juntos, ¿no? Sí, en la terraza en mi casa. Ahí. Ahí. No, lo que pasó fue lo siguiente, que yo era mía de Augusto y era mía de Juan Carlos. No, pero para ser exacto con esa anécdota, no era tanto, a ver, hubo varias razones. Una primera, efectivamente yo en CADE, cuando me invitaban, siempre exigía que me pongan solo. Ah, bueno. No quería, con nadie en general. Y segundo, en este caso, más que un tema de encono personal, era porque ambos cerrábamos diarios. Entonces, en CADE acaba a las 7 de la noche, 6 de la tarde. Los enfrentaba a la competencia. No, claro, yo me iba, ¿a dónde? A cerrar el periódico, a revisar el periódico, en mi habitación, con una computadora. A la huacachina. No, entonces cerrando ahí, teniendo a la competencia al costado, era imposible. Pon la portada tal, pero era Perú-Perú-21 contra Perú-21. Yo creo que era competencia feroz, eso no lo va a hacer. Si hubieran cerrado las portadas ahí en el mismo cuarto, creo que te hubiera convenido más a tía. Si no. Hubiera sacado más provecho, más provecho. No, pero era Correo contra Perú-21. Sí, fuerte. Y era fuerte. Entonces, ahí se mandaban sus chiquitas, se pelean, dicen, ¿para qué se pelean? Por el amor de Dios, ¿para qué se pelean? Y Augusto, yo lo conocía desde Apoyo, decía muchos años antes, y Juan Carlos yo lo conocía desde Letras. Entonces, yo lo conocía a los dos. Dicen, ustedes no pueden pelearse, pues. Con otros se pueden pelear, pero ustedes no se pueden pelear. Y no se pelearon, pues. Pero nunca nos hemos metido puyas editoriales. No. No, eso que yo recuerdo, por lo menos. Ay, ay. Yo sé. Hacen otros personajes, más bien, ¿no? Eso de las puyas. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Claro, pues. La memoria es una maravilla. ¿Entre los otros? Sí, claro. ¿Por escrito? Sí. ¿En el diario? Sí. Eso sí no recuerdo. Esa es la braciota, Furio Noah. Todos los dos. ¿Sí? ¿Por qué creen que les dije? Ya, dejen de pelearse con unos niños, porque a veces son niños, son unos idiotas. ¿Pero un hombre propio? Era casi como el director del diario que se llama Perú y lleva un 21 a la hora, ¿no? No. Como galarreta. Prefiero no recordar lo que pasó ayer. Sí, claro, claro. No, sí. Había un enfrentamiento, o sea, real y que se traducía a veces, ay, chiquitas, en cosas. Entonces, o había cosas que eran, se ha referido a mí. Sí, no, no se ha referido a ti. No, sí, se está... Eso no ha sido una sola vez. No, no, claro, porque a veces no se refería a él, sino se refería a otra persona. Se ha referido a mí. No, no se ha referido a ti. No se ha referido a ti. No, no, sí, 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 se está refiriendo a mí. Ambos éramos directores de dos diarios que competían directamente y además escribíamos columna diaria. Claro. Se robaban los reporteros. Eso está contado en el libro. Él se robaba a los reporteros. ¿Y sabes quién pagaba tanto? Su presupuesto era el doble que el mío. Yo creo que el triple. Se robaba los triples, ¿sí? Claro. Robaba reporteros, se robaban a la gente. No sabes lo que... Pero el que pagaba pato, ¿sabes quién era pobrecito? Toledo. Toledo, claro. Sí, porque la competencia se daba en quién lo golpeaba más fuerte. Claro. Porque era presidente. Como a bombo, pues, claro. Y lo peor, peor, es que te enterabas en qué semana venía la medición de la circulación, porque los diarios medían, creo que cada dos meses, tres meses. Entonces, todos guardaban en esa semana balas para sacarle. Esa semana al pobre Toledo los zarandeábamos días con tetiradas, tres ministros y todo para levantar la circulación. Ahora se vendía, van a ver las cifras en el libro. Ya no se vende así. Ya no se vende así, pues. Ese es el tema, pues ya no se vende así. Me han contado las cifras de 20 en los diarios, pero en reserva no las puedo comentar al aire, pero... La cifra de circulación de los diarios. Pero la crisis de la industria, pues, es terrible, ¿no? Claro, pues, de eso hablamos también. ¿Y en un porcentaje cuánto ha bajado? ¡Uf! ¡Más! ¡Más! Con relación a cuando tú eras director de correo. Yo en correo llegué a vender 120.000 ejemplares. No se venden. Eso no se vende. Nada, y ningún... Más, todos juntos no venden eso. Claro, y alguien vende 12.000, se alegra. Ya es un buen número. Es un buen número. Y entraste al mercado. Sí. María Peña nos dice, ¿Quiere su libro autografiado? Ah, tiene que ir a la Feria del Libro. Pero mi firma va a costar un poco más, ¿eh? Sí. La firma de Juan Carlos va a hacer un holograma que vamos a pegar, caracho, ¿ya? Pero tiene que ir a la Feria del Libro. Eso sí lo voy a aclarar desde ahora. Juan Carlos lo tenía... Pero cuenta la fecha y la hora. Así es. Es 28 de julio a las 8 de la noche. Yo sé que es pesado, pero en fin. Juan Carlos tenía un viaje requeteprogramado y por eso no va a estar. No queremos engañar a nadie, ¿ya? Y no es que nos hayamos peleado y que por eso no va a estar, no. Tenía un viaje... Y, pero, de 27 y 28, porque además, el 29 estás de regreso. El 29, pero en fin. Ya, entonces... Por favor, no reabran que ayer he estado... ¿Qué? Los emails me han perturbado. No, pues, es que la idea era que tendríamos que estar los tres juntos, pues. Si no, yo lo hubiera postergado una semana más. Pero no, pues como la Feria ya acaba, ya pues ya lo quieren hacer de una vez. ¿Hasta cuándo es la Feria? No sé. El 4, creo, ¿no? Pues lo hemos podido hacer durante toda la semana. Pero el 28 de julio a las 8 de julio. Pero han elegido la fecha porque es la mejor fecha. Yo sé que es la mejor fecha para vender libros, pero no queremos... No es el prime time, es el very prime time. Que no queremos que se vendan, hemos quedado en eso. Vamos a comprarlos todos. Hasta el 6 de agosto. Corran, corran. ¿Ves? Han podido hacerla el 5, pero no, quieren el 28. Bueno, entonces ya, al 28 vamos a estar Augusto y yo. Y los que quieran, les vamos a dar la elección de la casa de Juan Carlos. Porque el maldito no fue la presentación. Le voy a dar la tarjetita, dirección, teléfono para que lo llamen. El celular. El celular, el celular, el celular, usted va y al día le vamos a indicar dónde hacer la cosa. No, sí, sí, toca el timbre nomás. Domingo, 7 de la mañana. El cimbre. La partida es hora. La partida es hora. Qué interesante. Este es para la editorial, ¿no? Para que el libro se ponga en venta vía Amazon. Lo están pidiendo nuestros oyentes que están en este libro. Ah, sí. Eso también me lo pedían mucho con el libro de Pedro Cateriano. También me lo pidieron mucho con Pedro Cateriano. Eso ya, como se escapa a nuestras posibilidades. Lo acabo de comprar. ¿Qué cosa? ¿El de Cateriano? Sí, sí, ayer. Léelo, ¿ah? Yo me lo leí todo para volverlo a presentar. Pensé que no tenía. Y me voy a presentar mañana de nuevo. El prólogo está muy bueno también. Ayer también estaba leyendo el prólogo del libro Cateriano. Lo he hecho yo. Por eso te lo estoy diciendo. No, te estás tirando una flor. Es correcto. Es el prólogo que el libro Cateriano sobre el gobierno de Alan García. Y el prólogo, ¿sabes cómo acaba, Juan Carlos? Dice, y Pablo, este prólogo, porque se me acabaron los insultos. No, no. ¿Cómo será? No hay insultos, no le digo ratero, nada, jamás. Los abogados usan que se cuidan en la palabra. Eso venía recordando. ¿Ha visto la gente cómo cambia de opinión? Y tiene derecho a cambiar de opinión, ¿no? Claro. Galarreta le ha dicho a Keiko Fujimori, corrupta. Sí, mafiosa. Cuatro años, mafiosa, y así todo, ¿no? Pero la gente cambia de opinión, o cambia de actitud. Cateriano, cuando fue premier, también cambió de actitud. Lo único es que Cateriano siguió pensando lo que él pensaba. Alan García es un ladrón. En cambio, Galarreta seguirá pensando que Keiko Fujimori es corrupta. En su seno interno, en su coseno, ¿pensará todavía eso? No sé. ¿Qué pensará Lucho Galarreta ahora? No, ya lo debe reprimir eso. Yo creo que lo que debe darse pensando es, ¿para qué hable tanta idioteza? No, yo creo que lo que le ha probado es que es maleable. Ahora, si no la tanta idioteza, no estabas asentado en esta hora. Así es. Es gracias a todos los insultos que ha lanzado que se lo voy a hacer en el Congreso. Así es, así es. Ha hecho méritos, Luchito. Yo creo que en realidad lo que está diciendo es una cosa muy sencilla. Yo estoy para todo servicio. Multiuso, como le ha dicho Augusto. Multiuso. No, como tú dijiste también, ¿no? Que él era un... Multiuso. Él era una mesa multipartidaria solo. Claro. Él solito era una mesa multipartidaria. Pero la que más me gustó es Octavio Salazar ayer. Sí. El estar en tantos partidos le da más experiencia política. Ah, claro. Ah, bueno, ¿eh? Bueno, Octavio. Se fue de boca, Octavio, como siempre. No, no. La señora Keiko nos dijo que había que votar por él y todos votamos por él, ¿no? Oye, ¿y alguien ya sabe por qué cambió de... por qué fue por Galarreta y no por Chacón? Acá sabe adentro del coño. ¿Por qué no vienes temprano? La gente de adentro lo que dice es que, primero... Bueno, hay otras razones, pero esas no las voy a mencionar vinculadas a Cecilia Chacón. No la escuchó cuando estaba viniendo caminando. Claro, claro. Sí, de... Sentían que la Chacón era demasiado amigable con el gobierno. Pero no lo es. No, pero sí, aparentemente sí. Sí. Averiguando, gente, ministros como Zadal o Torno estaban felices con la eventual designación de Chacón. Porque la Comisión de Presupuestos había sido muy llana a entendimientos con ellos. No es más de nada, pues imagínate. En cambio, el fujimorismo cree que el segundo año que viene va a ser muy malo. Y requieren a alguien que, según ellos, tenga la firmeza opositora de Galarreta. Ah, mira, yo tenía otra especulación sin información, otra teoría, que es... Se aparece que el fujimorismo... Mira, mira, además fue lindo porque entraban al Paseo Colón y estaba viendo el canal de INE, este... La transmitían. Entonces llegaba Úrsula Letona con un polo adidas lindo todas, ¿no? Bien deportiva. Y hoy sí, vamos a elegir mi amiga Cecilia Chacón, un voto de género. Un poquito hablando de género. Qué lindo, está muy preparado. Luego entró Becerri. Chacón, Chacón, Chacón. Tú vino, Chacón, Chacón, Chacón. O sea, mi WhatsApp funcionó. Entonces, este, el Tafur fue, este, ahí de Lelo, donde el Glaser, este, y lanzó que era Galarreta, y a la hora y media salían todos, este... Galarreta, Galarreta, Galarreta. Yo creo que, o sea, se apareció Keiko... Ah, sí, claro. ...y dijo, es Galarreta. Así es. ¿Por qué? Para que sepan quién corta el jamón en este partido, esos pedazos de súbditos. Claro. También. También. Para ver quién manda acá, soy yo. ¿Quién es mamá? Yo. Entonces, pues, hijito. Claro. Para eso. Yo mando acá. Muy lindo este señor Octavio Salazar. Dice, y lo hemos aprobado por unanimidad. Hasta la Chacón botó por Galarreta. ¡Onda! Entonces, es una cosa, pero, qué horrible, ¿no? Qué horrible ser parte de una cosa así. No, más comentábamos lo gracioso que va a ser tener el premier o el presidente del Congreso, que tiene una trayectoria de enfrentamientos. ¿Tú no sabes el cuento? Por el tema de Bacus. Yo venía a escuchar esa parte, sí, y yo también he escuchado las versiones de que Galarreta... Trabajaba. ...hacía un lobista permanente de intereses. Ahora, yo lo que había escuchado es que era más bien un lobista de sí mismo, que era alguien que era muy bueno en hacer la ley, el artículo 44. Y ofrecerme una cosita, entonces iba la empresa y le decía, oye, ¿y cómo es la cosa? No, este... Claro. Si lo saco, ¿cómo es? No, mejoramos el IGB. Ah, sí. En el IGB, en el selectivo al consumo y el lío, si es por boté o por precio. Y que ahí desarrolla un profundo interés por la legislación económica, el señor Larreta. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, José María. Tenemos que hacer una pausa. Una pausa en Sodomco. En la última parte del programa. Oye, lo dije al aire, me lo dije al aire mientras usted no conversaba. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya salió la revista Ondas, con un suplemento especial dedicado a la vida y obra de nuestra primera flor de santidad. En su fiesta jubilar por sus 400 años de tránsito a la Casa del Señor. Interesantes artículos de Ramón Mujica, Cecilia Bácula, las letanías de Rosa de Santa María, testimonios y crónicas con detalles poco conocidos. Revista Ondas, solo 5 soles, la puedes adquirir en Girón Cámaná, 158 en Lima. Radio Santa Rosa, 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. En estas fiestas patrias, demostremos nuestro amor por el Perú, arruamente para hacerte de esta una gran nación. Felices fiestas patrias, les desea Radio Santa Rosa, llevando buenas nuevas a tu vida. Todos los peruanos somos Perú. ¡A ver, ven, 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 ven! Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las ocho y cincuenta y cinco minutos, nuestra fotógrafa está acá y nos ha dejado en el aire a todos en Facebook Live. Así que han visto nuestro... Sí, bien bonita la foto, la verdad, linda foto, hora loca, nos han puesto. Sí, parece una hora loca. Una hora loca reloaded. Bueno, nos han dicho que ya, que van a comprar el libro, que... Está bueno el libro. ¿Cuánto está? ¿A cuánto está el libro? No sé, tú has ido a comprarlo. Yo voy y compro, pues así, sin verlo a los precios. Sin precios. Deme, 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 llevo así como voy a... Es como se nota. Oye, escúchame, ¿cómo se nota que está recién liquidado, no? Oye, ¿verdad? ¿Te pagaron? Todavía. ¡No! Estoy en el Ministerio de Trabajo. Oye, ¿y por qué hablan en San Juan Carlos de Fútbol Otono ahí, la Avenida del Sol? Tengo el martes una audiencia... De concesión. ...junto con la representación de la empresa. Ah, qué bueno. Pero la primera versión de la empresa ante el inspector laboral, de Radio Isitosa, ha sido que yo no trabajaba ahí. ¡No! Era servicio externo. ¡Anda! O sea, es el primer director de un medio escrito en la historia del periodismo que hace su chamba desde su casa. Escucha, qué bacana. Que no tenía ni oficina. Yo conozco varios así, pero tú no eres así. ¡No! Es que yo estaba en su oficina, se me podía llevar el vestido, y no solamente eso. Ah, no. Se quedaba hasta las 12 de la noche. No puede ser. No había horario de 8 horas, olvídate. Si me está escuchando el martes, el lunes o ya en tu mala. El martes, Tafur. Si me está escuchando el gerente de recursos humanos de Corporación Universal, tengo fotos. Claro. Conmigo en la oficina. De él. Que ya se las mandé a mías. Tú ya estás. He tenido que llevar eso a acreditar con eso que tenía presencia física. O sea, es el colmo. Es el colmo. No, además, basta con llevar los ejemplares del periódico y dice, director, Juan Carlos Tafur. No puede ser. No, porque el gerente exitosa escucha Sodomco. Sí, claro. Toda la mañana. Toda la mañana, porque hablamos de él. No, pues es que no puede ser. Ya, miren, yo cuando me fui, no reclamé nada porque yo no trabajaba 8 horas diarias. Pero Juan Carlos, tú tienes que reclamar. Están locos. Ahora, pero sí debo advertir que el sistema de reclamo laboral en el ministerio es demasiado enrevesado. Es enrevesado. Demasiado enrevesado. Deberían dar, por hecho, alguna sensación de apoyo al trabajador. Claro. O sea, por ejemplo, yo al final no he acudido a la inspección in situ. Claro. Pero, por ejemplo, ¿por qué tienen que obligar al trabajador a regresar a su centro de trabajo y pasar por la experiencia hostil o humillante de encontrarse con todos sus ex trabajadores, con los invitados del programa que entran y te preguntan, ¿qué haces acá? Vengo a reclamar. ¿Para qué? Para constatar que no dejan entrar. Sí. ¿Ah, sí? Es absurdo. Es absurdo. Hay que ir con policía para que te constate que no te dejan entrar. Ya. La hora loca siempre. Están todos asignados con la hora loca. Cuarenta y cinco. ¿Cuánto qué? Ah, escúchame. ¿Me piden? ¿Cuánto qué? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco soles. Según la página de Planeta, planetalibros.com. Ahí está cuarenta y cinco. A mí me dieron con cuarenta. Yo soy el autor, señorita. Hágame descuento. Hágame descuento. No, pues, pero está bien. Cuénteme el derecho, autónomo. Está bien. Cuarenta y cinco. O sea, ¿cuánto nos toca por libro? Nada, hijo. Ya con el adelanto que nos dieron. Ah, ya. Tres soles. No, con el adelanto. Yo le dije, con el adelanto que nos dieron. Ya está más que tapado. Ya está pagado hasta el... Ya está pagado todo. No nos va a dar nada. Y como lo van a piratear, no olvídate. Bueno, si no piratearnos sería emocionante, ¿eh? Pucha, que ya pirateen eso, sería... A ver, balance del año. Todos quieren un balance, Augusto. Yo no tengo un balance, tengo un desbalance. Tienes un desbalance. Hace un mal año. Punto. Punto. No, entonces no hacemos cuentas porque ha sido un mal año. No, esa es mi opinión. No tiene por ser la tuya. Depende de Juan Carlos tiene. No, 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 tío. No haces cuentas porque ha sido un mal año. Cuando uno tiene un mal año... Exactamente. ¿Para qué sumar? Claro. Oye, venía viendo un mensaje acá a la señora Karina Beteta. Está que me insulta todos los días en la red. Solo porque yo puse una pregunta, ahora que la han nombrado presidenta en la comisión de presupuesto. ¿Sabrá sumar, Karina? Era una pregunta... Válida. Válida, claro. Una pregunta, este... Restar sabe. Ah, restar sabe. Sí, no sé si sumar. ¿Ya sabe? ¿La has visto rezar? No, restar. Ah, restar. Dividir más no multiplicar. Ya, balance Juan Carlos. ¿Has escrito una columna? Un año horrible. ¿Un año horrible? Horrible. ¿El qué pasó? El peor año desde que la democracia retornó al Perú. ¿Sí? De lejos, ¿ah? Está por siempre exagerando, ¿ah? No, sí. Eso es dramático. No recuerdo el peor año. Ni siquiera de los de Humala, que económicamente no le fue tan bien. Y Toleo tuvo mejor performance. Fíjense, Alan García, mucho mejor performance. No, 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 Alan García tuvo un año de crecimiento de uno por ciento. Cuando vino la crisis del 2008 en Estados Unidos, acá se creció uno por ciento. No, pero acá yo no quiero que estén difamando a Alan García. En ese año, la economía creció uno por ciento, pero en todas las regiones los países decrecieron. Bueno, ¿y? Y teníamos un gran presidente. ¡Ah! Así es. Yo creo que te tragaste la esponja de la fecha italiana. Un zapolio. Ese es el zapolio que te estás haciendo. Un zapolio que me ha hecho daño. Yo te has tragado. Estás botando burbujas por la boca, ¿ah? No puede ser. Estás botando burbujas por la boca, ¿ah? Estás botando burbujas por la boca, ¿ah? Esas cosas que no me parecen. No me parecen. ¿Qué tal raza? Oye, escúchame. Pero los trolls de Alan García te atacan, ¿ah? Son fuertes, ¿ah? Son más recios que los de... ¿Ah, sí? Que los de... Yo siento que... Yo puse un comentario que me parecía que... Sobre las procuradoras, las habían sacado. Claro. Que el hecho que Alan García saliera a defenderlas, ya las hace sospechosas, pues, ¿no? Y arrancaron los alantrols de una manera tan bestia que yo pregunté, ¿qué pasa? El nuevo secretario general del APRA trajo la plata de los Sánchez Párez para financiar a los trolls. ¿Qué es mi prolo, no? Que habla de los terribles años. Oye, este... Además, no solamente es eso. Has hecho, has dicho que... ¿Cómo es? El prestigio del APRA es inversamente proporcional a la fortuna de Alan García. Y por eso está tan mal el APRA. Y se va a punto peor cada vez. Claro, porque mientras más crece uno, más le crece la otra. Yo cuando leo las cosas que escribo, me asombro. Sí. ¿Por qué he escrito esto? Oye, pero hasta eso tiene MPK a su favor y ni siquiera lo ha podido aprovechar. Tiene toda la oposición partida. Nada. Todo. El Frente Amplio, partido. El APRA en líos internos. El Fujimorismo, partido entre Keiko y Kenji. O sea, todo favorable para gobernar bien. Claro. Todos los enemigos divididos. A mí me da cólera. Es inevitable. O sea, no me es indiferente. Porque creo que era importante para el Perú que una opción de esa naturaleza le hiciese bien. Ahora, tú sabes que tu pronóstico de Alarreta, que digamos, fuiste el primero en decirlo, aterrado a todos, porque ahora viene tu pronóstico del indulto. Que tú dices que para la vida sale. De hecho, este año yo creo que sale de todas maneras. Bueno, ¿han visto todas las pintas? No. Ah, no. Vi tu foto, pero no las he visto. Todo el sur, ¿ah? Yo he visto hasta Paracas, todo el sur. Además, en blanco y negro y azul. Nada de naranja. Chino, libertad. Fujimori, libertad. Marcha, libertad, Fujimori. No dicen la marcha cuándo, pero marcha, libertad, Fujimori. Ah, pobre Galarretas. Todo el Perú. Pero todo el Perú, ¿ah? Yo creo que eso... Porque Alberto Fujimori le ha dicho a una persona muy cercana... Sí, que lo odio. De hecho, que lo que más le molesta de lo que está pasando son Galarretas, Salavera y Lules Alcorta. Y eso fue antes de que lo dijeran. Entonces, esos tres, junto con la mototaxi, han ido donde Keiko para decirle, oye, Keiko, ¿cómo es este? Tu papá va a pasar. Yo lo defiendo, ha dicho Keiko. Yo aquí corto el jamón en este partido. Y esas pintas han sido este fin de semana, ya venían desde la semana pasada, son ordenadas por Alberto y Kenji, lo que implica que tienen plata y capacidad de movilización. Poniendo estas platas y capacidad de movilización para pintar así. No, tiene movilidad de gente alrededor. Cañete, Cañete te respalda. Chino de libertad, Chino de libertad, Chino de libertad. ¿Tú te imaginas cuando este... Porque yo creo que antes de final... Yo había pronosticado, pensado que mi fuente me decía que 28 de julio, o sea que mañana... Estos dos están bien entusiasmados. Por tanto, yo le pido al señor presidente de la República que recapacite. No, yo creo que 28 de julio no. Si lo indultan mañana para que se cumpla lo de mi columna, que es lo que más me interesa. Pero antes del fin de año está afuera de todas maneras. ¿Te imaginas que Alberto Fukimori comienza a decir, voy a hacer un meeting cada viernes? Hoy, hoy sábado, en el restaurante Marjorie. No te va, chiclayo, así. Te pone 200 mil personas en cada lugar, pero fácil. Keiko se va a la esquina. Y no es que PPK tiembla, Keiko tiembla. Porque además su rollo va a ser como el de Kenji, de apoyo constructivo, una sola camiseta, la blanquirroja. Keiko está temblando. Sí, claro. Está temblando. En mi crónica de este sábado, se me pide que haga futurología de lo que va a pasar el segundo año de PPK. Y dos cosas que yo mencioné, se indulta Fujimori y la partición de la bancada de Fuerza Popular. Ah, bueno, claro. La segunda vez que lo indultan, se parte la bancada. Y se lleva a los 23 Kenji y hace mayoría con PPK, con Frente Amplio y con Galicia para el Progreso. Sí, ningún problema. Hace mayoría. Ningún problema. Juan Carlos, tú que te arreglas en esas cosas, ¿nos quitan los puntos del partido de Bolivia al 31 o no? No, me temo que sí. Que es lo que realmente me interesa, la verdad. No, me temo que sí. ¿Qué estarán hablando? No, no, no. ¿Por qué nos quitan los puntos del partido de Bolivia? Un fallo de la justicia deportiva en contra de Bolivia por haber alineado a un jugador sin inscripción de vida. Un paraguayo que no merecía estar. Y nos dieron a nosotros los tres puntos del partido que habíamos perdido con Bolivia. Lo cual subió toda la expectativa adicional de que estábamos rumbo al Mundial. Y le dieron a Chile dos puntos adicionales del empate que había tenido. Y ahí... Con esos tres puntos que nos han dado, es que nos hemos puesto otra vez en el partidor. Y ahí... Si no, ya estaríamos eliminados. Y la FIFA decide el 31 de agosto si le devuelven los puntos a Bolivia y nos fregamos o nos quedamos con los puntos. Según la prensa deportiva argentina, ya está confirmado que le devuelven los puntos a Bolivia. Si eso ocurre, ya Perú está fuera. Y lo van a anunciar horas antes del partido con Bolivia en Lima. ¡Qué miserable! Eso se hace. Con lo cual, no sé, queda más con mis entradas. Ahora, ese debe ser un pedido de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Para que no se manore la venta de entrar. Claro, pero no te vas a poner la venta de entrar. Salgan las semanas, no va a ir nadie. Como ahora la gente destruye cosas, pues destruyes el estadio, ¿no? Ya está. En protesta. No, va a ser el Monumental, creo, ¿no? El Monumental. Mejor todavía. ¿Qué va a jugar en el Monumental? Claro, el Nacional no puede, pues, por no sé qué evento hay ese día. Hay un concierto musical. Carlos Vivas con Marc Antony. Concierto de Marc Antony con Fernando. De verdad, Marc Antony y Carlos Vivas, pero es más divertido que ir a ver un Perú-Bolivia. Sí. Aunque me dijo que trabaja en la Federación, me dijo, no, no, manda un tuit ahí. El Nacional es para la selección, no para Marc Antony. ¿No está confirmado el cambio ya de la selección? No, todavía no. Ah, porque en la mañana está... La Federación está pidiendo que cambien el concierto. Ve, 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 lo, no te sé, lo bien informado, que estos señores están, que cubren política, ¿no? Nosotros somos de la generación que cuando llegaba un diario a nuestra casa, lo empezamos a leer por la parte de atrás. Yo no. Porque era la parte de fútbol. ¿Tú sabes que yo agarro así el diario y toda esa parte, clac? ¿Ah, sí? La sacas. No la... Si fuese de Glosabia, la votarías. Exactamente. De verdad. Como el Oro... Eso explica tu profunda desconexión con el Centro de Glosabia. Con la realidad, claro. No, ya sé, yo sé, porque yo sé que el horóscopo mata, que el pupiletra se vea valiosísimo, que el crucidrama se muere, pues, si no es crucidrama. ¿Debo estar en el libro? Eso está en el libro. Sí, que la gente... Señor, Tafur. Bueno, a mí me ha pasado, ¿ah? Que gente que me conocí dice, oye, dile a Tafur que no ha publicado el crucidrama hoy día, pues. Claro. O sea, pero ¿qué tiene que ver el crucidrama? No, pues, si no, te aburras, pues, volteas el periódico. No, claro, pero la gente es crucidrama y hay un poco más de información. Así es. Claro. Así lo mira el periódico. Y si no entiendes eso, no entiendes que es hacer un periódico. De verdad, pues, en Focus, o sea, yo he aprendido así como la gente lee, ve la portada y voltea. Ya. Entonces, si es troma, ve la maltría y lo vas pasando a espectáculos, lo vas pasando a deportes, pero es el mundo de deporte y espectáculo lo que es muy importante en la venta. Y los directores de periódicos creen, creen que la gente mata por leer la columna del director. No, no, no. Es lo que menos se lee. Es lo que menos se lee. Es lo que menos se lee. Todavía me gustaba su columna. Pero es lo que menos se lee. Es lo que menos se lee. Por eso nunca haces columna del director. Sí, pues. Cuando se aburre. Yo había dejado ya. La furtina es una cosa bien loca, ¿no? Cuando se pelea con el dueño, deja de escribir la columna del director. De la directora. No ha escrito ya la furtina, ya se peleó con el dueño, caracho. Mañana aparece la columna del director, porque ya se ha visto con el dueño. Nuestros oyentes piden dos horas de programa. Ah, no, eso es otro precio. Otro precio. Eso es otro precio, ya. Ya olvidé. Eso ya con desayuno. Eso ya tenemos que hablar con el... Nos han hecho, oye, Augusto, nos han hecho un meme, en el cual salimos tú y yo, Corriti, José Ogas, García Zayac, todos somos este... Yo no aparezco. No, no, porque tú no estás en hippie, pues. Yo no soy la reserva moral. Todos somos la reserva moral, pero es lo que recibimos donaciones de Odebrecht. Realmente hay gente bien, pero bien estúpida. Por ejemplo, estos de acá los bloqueo así. Haces así, bloqueo, y ya está bloqueado. O sea, cien veces. Yo no recibo plata de Odebrecht y Augusto tampoco, ni hippies tampoco, recibo plata para hippies. Hay que explicar las cosas cien veces, ¿no? Salgo a defender a mi amigo Tafur para que me paguen su sueldo y nunca me insulta. Esa es una cosa terrible, ¿no? Es verdad. Y todo lo que escribí era verdad, porque ahí en Escrituoso había un plan para atacar al comercio. Es verdaderamente cierto. Y para destruir América Televisión. Bueno, en la locura, pues, que yo le haya arruinado el negocio a Lucar, no es mi responsabilidad. ¿Qué cosa habrá estado vendiendo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que yo conté era verdad, pues lo votaron malamente, ¿ya? Y este... Porque no se alineó, pues, a un plan. Un plan diseñado por Pinky Cerebro, más o menos. Sí, la verdad, de locos, delirantes. Delirantes, completamente. Delirantes. Yo entendía, además, en esa reunión, que si mi misión era proteger los intereses de la empresa, mi obligación era decirle lo que yo pensaba, ¿no? Claro. Pero parece que él no quería eso, pues, ¿no? No, no. Él quería chicheños ahí, que le dijeran, no, sí, Ingenio, vamos, adelante, lo hablaremos. De acá te vas a volver en el broadcaster más poderoso del Perú. Claro. Ted Turner te va a envidiar. Sí, sí. Ted Turner te va a envidiar. Es buena hora que no les tocó eso, porque como están las cosas, la verdad que no veo mucha diferencia entre Ingenio Capoña y Omar Castro con el dueño del container del grupo del edificio Nicolínea. La misma informalidad. Chumbo. ¡Tum! ¡Tum! Otra primicia de Sodomco. Es que esas frases tiene Juan Carlos, que son, pero que grafican de una manera brutal, si quieren, pero verdadera, porque yo trabajaba ahí. O sea, no los echaba llave, pero la informalidad era, era pues, era enorme. Eso, eso, con lujo de talla está contado en la arena del aire. 45 soles en la fe del libro. ¡Vaya, corra, antes que se agote! 45 soles en la fe del libro para... ¿Y está en todos los stands de verdad o solamente en el planeta? Para que los oyentes vayan... En planeta. En planeta. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Y pronto, en todas las esquinas de Lima. Ya están en la página web. Están preguntando desde las regiones del país si ya está distribuido en... ¡No! Creo que todavía. Creo que la logística es primero en la feria y de ahí recién salió... Claro, miren, ha salido... A ciencia entonces. Nos han dado, nos han dado, ni nos han dado ejemplares a nosotros. A mí. A gusto. Yo estoy corriendo a comprar ejemplares. Mentira, hay que comprarse el suyo a la feria. Ya, yo mañana... O yo mañana que voy a la feria compro el mío también. Pero, este... Compren, pues, porque somos tres periodistas semiempleados. Así es, y hacen de mes, vienen las facturas... Claro, que pagar colegas, las universidades... Claro, las universidades... O sea, usted sabe... Usted sabe, señor. Usted sabe que la calle es dura. La calle es dura. Y estamos todos en la calle, ¿no? Entonces, aunque hagamos un programa de tres horas, ese es otro precio. Ah, otro precio. Pero podemos hablar con el padre de todos, este, Sodomco. Claro. Los dominicos tienen plata. Tienen plata los dominicos. Ay, sí, mucha plata. Tienen tesoros guardados de los circos de la colonia. ¿No has visto el incendio que te acabo de enseñar? Sí, pues. El incendio fue acá. ¿Fue acá? ¿Qué cosa? ¿No has visto cómo huele a uno? A ver, me estaba contando que el incendio fue acá nomás. Ah, te enseño el incendio. Sí, el lunes hemos hecho programa en medio del lunes. Fue otro milagro de San Martín y Santa Rosa. Tuvieron el incendio. Bueno, gracias a Dios, sí, de verdad. No, sí. Se ha podido quemar todo. Se ha podido quemar todo. Esto es de quincha. Domingo, ¿verdad? Mucha gente no lo conoce. No lo conoce. Cuando cumplieron el aniversario, vine. Qué bonito. Qué bonito que enseñamos. No había venido en muy... ¿Y subiste en la torre, no? No. Ahí no me... ¿No subiste? Cuando yo quiero subir, me dijeron que ese es otro precio. No, el orden se subió hasta la... Hasta arriba. Colgado del ángel. Ahí arriba. Resistió la... Sí, sí, aguantó. Resistió. Quedió medio debilitada. Yo no... ¿Sabes qué? A mí me da vértigo, ya. Y me da más vértigo verlo a este. Subieron y dijiste, ahorita se me cae encima. No, ni hablar. No, yo no subo. Me cae en la cúpula completa. Y eso, yo tengo vértigo. Yo sufro vértigo. Yo me quedé en la campana. Yo siempre me... Siempre subo hasta la campana. Hasta la campana, tranquila. Sí. Pero son varias campanas. A ver, son automáticas. Yo quería tocar la campana, pues, así como campana. Ah, no, ya son automáticas. Son automáticas, sí. Una maravilla. Es pum... ¿Sabes? Te tengo que enseñar cómo funciona ahora. No, este comento es una maravilla. Este comento es precioso. Sí, la verdad. Y además sales y te da una paz. Me encantó ese... Volvimos por el aniversario. Sí. Nos dieron un desayuno con su tamalito. Ah, sí. Tan bonito. Eso sí, los curas siempre comen bien. Sí. Estaba bien Taipán. Yo me acuerdo que yo estudiaba en la Inmaculada y a veces nos quedábamos a jugar. Y los dominicos de Saón. Y a veces nos invitaban a almorzar a los curas. Caray. Caray. Lindo, lindo, lindo. Y el ambiente, qué bonito. Te da una paz. Ah, claro, en el interior. Claro. ¿Y almorzan en silencio? Bueno, ¿eh? No sé. ¿Almorzan en silencio acá? Sí rezan temprano, preces, y de ahí viene desayuno, misa. Porque es costumbre en algunos conventos rezar en silencio. No, no fue así. Me dicen que es una experiencia de rezar para con este... Almozar en silencio. Es posible. Depende, porque hay días que tienen retiro, días que no. Bueno, es la mala costumbre, ¿eh? No, no. Yo soy como Orozco. Cuando como, no conozco. No, lo que dice que estás embutiendo la comida y no puedes hablar con la boca abierta. Claro. No hay forma que abres durante el almuerzo, pues. Pero ya no puedes comer esa velocidad. ¿Cuántos dominicos hay en el Perú? En el Perú... A ver, dominicas mujeres como ochocientas. ¿Ochocientas? Las religiosas. Son veinticuatro congregaciones dominicas de mujeres. ¿Y padres? Trecientos. Religiosos y padres, tres. Pero no tienen colegios, pues, ¿no? Claro que sí. ¿Acá no está de uno? Sí, enorme, claro. El Santo Tomás de Aquino es lo más antiguo. Tan antiguo como en Guadalupe. Antiquísimo el colegio de esquina. ¿Y por qué no juegan a Ecore? Ah, no sé. Deberían jugar. Deberían jugar. ¿Algún colegio religioso? Sí, de verdad. No están inscritos. Y luego están... ¿Algún problema de haber habido con los colegios ahí? Todos los colegios religiosos de mujeres, el Santa Rosa, todos esos son dominicos. Ah, claro. De la avenida Brasil, o sea, hay un montón de colegios dominicos. El Merinol. No, el Merinol es otro orden. De Jesús. Exactamente. Santa Rosa, el colegio de Santa Rosa. Pero que está por Lince, por el parque de Marga Castilla. No, ese es Merinol. Santa Rosa Lima era el día del colegio. El colegio Santa Rosa que queda por tu casa antigua. Sí. ¿Ya? Ese es dominico. Claro. ¿Para Santa Teresa no era dominica? No, no. Santa Teresa es carmelita, pero no se aburra. Ah, por eso son las teresianas. Son las teresianas carmelitas. No, pero hay dos teresas. Bueno, dice que el libro fuera del aire es una conversión como esta. De verdad, tan divertida, tan banal, tan así, sin rumbo, como esta. Eso es fuera del aire, la verdad. Cómpralo, porque si lo compran bien, hacemos una segunda edición. Así es. Sí. Y añadido. 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 Así es. Con fe de ratos. Fe de ratos. Hemos debido rajar a fulano. No es que quiera rajar, pero acá hay una fe de rata, porque dice el copyright. Sí. El copyright. O sea, este libro es propiedad de, arroba, este, copyright, Rosa María Palacios. Copyright, Juan Carlos Tafur. Copyright, Augusto Rodrik. Rodrik. Un serbio. Un serbio que se ha metido por ahí. No quieren que cobre la regalía. Sí, sí, sí. Oye, de un serbio, además, no cambió de turco a serbio, ¿no? Rodrik. Rodrik. Bien. Nos vamos, amigos. Muchísimas gracias. Yo me estoy apagando en la risa. Ya, nos vamos, nos vamos. Mañana volvemos, ¿ah? Muchas gracias a Sodomco por esta oportunidad. A ustedes por estar con nosotros. Este 28, a las 8 de la noche. 8 de la noche. Llame ya, en el restaurante Marjorie. No, en la Feria del Libro. 8 de la noche. Parque de los próceres, ¿ah? Así es, correcto. Ya, listo. Chao, chao. Hasta mañana. Es el fin. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa. Radio Santa Rosa. Es el